Salgo de mi casa Una noche de verano Hay luna llena y un perro está ladrando La gente es tan fresco Y el aire está pesado Veo tus caderas Por la calle abajo Me engancho a tu rienda y llego hasta la tasca La música y las copas pelean en la barra Yo te pido un beso Y tú me lo rechazas Llamo al camarero Para que llene la copa Una historia de amor Para no dormir Una historia de amor Para morir Tú sigues sin hablar Y yo mientras miro el Tetris Y sin darnos cuenta Ya pasó la hora Te acompaño hasta tu casa Y yo me vuelvo a la mía Y una vez más me digo ¿Cuándo se dejará esta tía? Una historia de amor Para no dormir Una historia de amor Para morir Una historia de amor Para morir Yeah, yeah Y una historia de amor Gracias por ver el video